¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. La reina Leticia se perderá el 12 cumpleaños de la infanta Sofía. La reina Leticia será la gran ausente del 12 cumpleaños de la infanta Sofía, un día muy especial para la pequeña que tendrá lugar el próximo 29 de abril. Por desgracia esta fecha coincide con un viaje que la agenda oficial obliga a su madre a estar de viaje de cooperación en Mozambique. La mujer del rey Felipe VI tiene programado un viaje a Mozambique que empieza el 28 de abril y finaliza el día 30 por lo que el cumpleaños de su hija le pilla en pleno viaje oficial. Sin embargo, no hay duda de que la reina Leticia felicitará como se merece a su hija pequeña que, por cierto, ya no lo es tanto. Es cierto que en un principio el viaje no estaba programado para esas fechas pero debido al ciclón Idai se tuvo que posponer a unas fechas que coinciden con el cumpleaños de la infanta Sofía. Ahora toda la familia se encuentra en Roma con motivo de las vacaciones de Semana Santa y quizás han aprovechado para celebrar el cumpleaños de la pequeña por adelantado. Parece que fue ayer cuando la princesa Leonor y la infanta Sofía todavía tenían que ir en brazos de sus padres pero las pequeñas están creciendo a pasos agigantados y la infanta Sofía, dentro de unos días, se convertirá en toda una preadolescente. De hecho la pequeña siempre ha sido más alta que su hermana Leonor dando la sensación de que ella es la mayor de las dos. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información haz clic en el enlace a continuación en la descripción.